Hoy hemos presentado en el Pleno de nuestro Ayuntamiento una moción para actuar contra la pobreza energética que está sufriendo tantísima gente en nuestro país y en nuestra ciudad. Entendemos que hay que instar al Gobierno a que actúe ya haciendo los cambios legislativos que permitan que el derecho a la energía sea considerado como lo que es, un servicio público y que se empiece a trabajar ya por la nacionalización de las empresas que tienen en su poder la energía y hacen que no podamos disponer de soberanía energética. Antes esto no era así, antes del año 88, antes de que iniciáramos con este proceso privatizador, los directivos de la empresa pública que nos daba electricidad no ganaban cantidades millonarias y los costes de esta empresa pues eran simplemente para que se pudiera dar un servicio público y adecuado. Desde que iniciamos esta ola de privatización de este servicio y la desregulación de los mercados eléctricos pues nos estamos encontrando que para favorecer a unos cuantos magnates y para que cinco empresas controlen todo el sistema eléctrico hay un montón de gente que se ve abocada a sufrir de pobreza energética. La moción que hoy hemos presentado iba en esa línea. Y bueno, pues al final hemos cedido en algunas cosas y hemos llegado a un acuerdo con el resto de los grupos donde la cesión principal ha sido que en vez de que exijamos esta nacionalización que se inste al gobierno a que se abra el debate de la nacionalización de las empresas que hoy suministran electricidad. Creemos que es hora de que este debate se abra, que se discuta, que se analice cómo revirtiendo esto podríamos terminar con esta pobreza energética y también podríamos evitar estas subidas desmedidas del contrato de la luz y del precio de la luz. Y bueno, pues estamos contentos de haber podido conseguir llegar a este acuerdo. Gracias por ver el video.